Un líder debe ser, ante todo, una buena persona, tener una gran capacidad de escucha, ser una persona generosa y luego ser una persona humilde. Es una responsabilidad con la empresa, con el equipo, ayudas a la gente a poder desarrollarse como profesional, llevas objetivos a cabo. Quise hacer un Executive MB ANSI porque quería tener una visión mucho más global de empresa y también entender mejor las áreas que desconocía. Estaba trabajando en Farline, la marca propia del grupo Cofares, muchas ganas. Sentía la necesidad de volver a la formación para afrontar el día a día y los retos de mi vida profesional. Yo soy belga, llevo 14 años en España. Yo siempre digo, es un engaño amoroso a mi mujer, es la culpable de todo y después de 14 años sigo felizmente engañado con dos niños, así que seguramente es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Cuando tomas esta decisión y estás viviendo en pareja, es una decisión de dos, porque si no, eso no sale para adelante. Se necesita mucha más planificación y saber decir que no a ciertos momentos es importante. El día a día es una locura, desde que te levantas hasta que te acuestas. Cuando llegas a casa, que tienes este abrazo, este papi te quiero, se te pasa todos los males. Son un poquito la razón de levantarte, de tirar para adelante, porque la recompensa cuando llegas a casa es infinita, así que es mi motor de cada día. Es un momento difícil, porque son más de 13 meses de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, pero al final ves que el retorno es enorme, tanto a nivel personal como profesional. Yo creo que sí, tanto a nivel de instalación, de claustro, de compañero, es una gran escuela. El MBA en tres palabras, yo diría trabajo en equipo. La metodología es lo que destacaría el trabajo en grupo, pues aprendes muchísimo más, porque aprendes de los demás. Además, tus compañeros te ayudan mucho a fortalecer, pero a su vez hay mucha tolerancia al nivel de tus debilidades. Y al final, como grupo, el objetivo es llegar a todos al mismo objetivo. Yo creo que la diversidad es un elemento muy importante que define Masters en ESIC. Esta diversidad hace abrirte a nuevos conocimientos, tanto a través de los compañeros como de los profesores. Realmente es una familia, porque pasas muchísimo tiempo, profesor que siempre te están ayudando en cualquier momento, los compañeros se convierten en amigos. Desde un principio, ESIC forma el emprendimiento, porque el trabajo de final de Master es montar un proyecto, es montar una empresa. Entonces, estás trabajando para justamente crear esta empresa y al final, pues tomamos la decisión de montar Cocinering, de llevar a cabo nuestro proyecto. Y ahí, otra vez ESIC, pues ponen todas las herramientas para ayudarte a través de ESIC Emprendedor, cual te ayudan a nivel de financiación, en montar la sociedad, nivel de estatuto, y tienes todo un apoyo dentro de ESIC. Para llegar lejos, creer muchísimo a que tú puedes hacerlo. Y luego, trabajo, trabajo y muchísimo trabajo. Creyendo y con trabajo, no hay ningún objetivo que no se pueda alcanzar. Todas las metas son posibles.